Es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder. López de Mola debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino. Que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Red de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador. Entonces, ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos. Es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años. Afortunadamente no han podido con nosotros.